El Centimiento de la Chiana Bambasica 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 Recuerdos tristes y de aquí Y esta vez el saborcito de la Chiana Bambasica Y sus teclas morenas es la que suena y truena en todas las semanas, mi señor Listo para todos mis compadres, allá de los Estados Unidos Saludos cordiales a través de Frecciones Torre Saludos a la familia Winac González De parte de Franco Winac Pero acá nos solicitan María Paulina Y homenaje al Cristo de Esquipulas Saludos a la familia Winac González De nuestro amigo Franco Winac Winac González Ahí para contigo Nicolás Y ahí para Juanita Hasta allá en el comedor Juanita Hasta allá en Jalapa Los Topa Los Topa Chajón, Chajón Bueno para el Topa Fue de Villachó Para los padres Salvador Cagarías De la Cusco de Nexa Para la Corochita Rina de la Tierra Para Mariola Chica Zanaco Toreguitos siempre Son perseguidores De Chalo y Semaria Porquesta Indiana La Tierra La Luz Música Música Porque mi amor me abandonó De nuevo y lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverán Recuerdos tristes viven aquí Ay, al chatita ya me voy Te voy lejos de otro aquí Ya nunca, nunca volveré Recuerdos siempre nuestro amor Es increíble que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Es increíble que busques otro Porque conmigo ya todo terminó Sentimientos, sentimientos a la ley A la torre es como el desabalorado Música 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 Dejar de tus labios San Gómez Martín Están situadas en el baroque de chillar Con gran cariño les cantamos con amor Es la guiriana la que canta ese guaraje Con cariño y con gran amor Están situadas en el baroque de chillar Con gran cariño les cantamos con amor Es la guiriana la que canta ese guaraje Con gran cariño y con gran amor Te quiero mi amor María Paulina Besar de tus labios Están situadas en el baroque de chillar Con gran cariño les cantamos con amor Es la guiriana la que canta ese guaraje Con gran cariño y con gran amor Están situadas en el baroque de chillar Con gran cariño les cantamos con amor Es la guiriana la que canta ese guaraje Con gran cariño les cantamos con amor Es la guiriana la que canta ese guaraje Pensa, la original Inicial, la única Solo nada, no cerrarás a tu Llegada de la arquera de Chilano y son artistas con alto Va a traer a improvisar el corte Se nos suena la marimba De los hermanos de Judo totalmente en vivo Saludos ahí a los amigos que nos visualizan Es la hora de la noche, ahí en casita Gozando, gozando Bueno, se dan las teclas morenas de la marimba De una lindísima noche, muy especial Pero tú no se va Las parejas ahí, desotantes de la pista de baile Pero ahí no se va para... Porque lo hago así Ah, por ahí está solicitando El 50.000 Ahí estaremos complaciendo, eso ¡Vamos! 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 Y seguimos, alegrados corazones ¡Vamos! 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 La superpuesta Nos ayudaremos complaciendo conforme ustedes nos están solicitando sus melodías Nosotros complaciéndolos para pasarnos de lo mejor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No me importa que llores, no me importa mi amor No le digas a nadie que me amaste en la vida Guardate este secreto por el bien de los dos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me voy de tu lado para siempre en la vida Ya me voy fracasado y arrastrando el dolor ¡Ay, ay, ay, ay! Una eterna ilusión Pero tú lo que hiciste es preocuparte No le digas a nadie que me amaste en la vida Guardate este secreto por el bien de los dos ¡Ay, ay, 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 ay! Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente de un amor fracasado ¡Ay, ay, ay, ay! Te que sepa la gente de un amor fracasado Llegó la historia de mi compadre Juancho Arrascado Y me va a decir hoy nada mis compadres Ahí en la pista de baile ¡Listo! 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 Voy a cantarles un corrido muy pesado Lo que ha pasado allá en la sierra De la flor A esta historia de un rachero enamorado De huevo racho, baratero y jugador Juan se llamaba, le apotraba y se ha rasgado Y era valiente y arriscado que el amor A la muestra bonita se llevaba En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se estaba enborrachado A la cantina recorrieron a avisar Estoy borracho, baratero y jugador ¡Nos viajado! No se llamaba, le apotraba y se ha salgado No se llamaba, le apotraba y se ha salgado Para la tira me corrieron la vista Estoy borracho, le gritaba, soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón 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 En vivo Cuando una bala atravesó su corazón 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 Eso. La obra de los amigos amiguales, dedicados en Los Ángeles. La música maestro Diente. Lo que me gustaba desde nuevo, ahora me aplasté con la música. Tomarme la cucha de la luz, ahí para Horacio Vicente, desde el Castileo Nueva, Esperanza, hasta Puntos San Marcos. Para Lupita Chávez Y también para Gabrielsito Chávez Allá en Apocosalía de la Guadalupana Arriba que es Santonaco ¡Uy! Para Gabrielsito Chávez Buenas noches Buenas noches Otra vez en Predicciones ¡Torres! ¡Torritos! ¡Solo para los amigos de Aldea Patachajo! Se ven para el compadre Se ven para los gallos de oro Los amigos de Santolocabajo Los roditos, los roditos muy especiales Hasta allá hay comedor Juanita Hasta allá en Jalapa Se ven para Juanita y toda la familia Los recuerdos, los recuerdos adelante Sentimientos, sentimientos Amigos de la capital Pero mi amigo Pitujo, reales, saludos Compraciendo, compraciendo Ahora es un placer, no te vayas, amor Hay una solicita desde Jalapa Vamos ahora y compraciendo, eso Hay que echar una, pero Chabón, chabón Conseñendo, mamacita Salud Los amigos de ahí, mis hermanos de Santolocabajo Los abuelos de Santolocabajo Los amigos de ahí, mis hermanos de Santolocabajo Chávez para Lupita Chávez en la piscisaría de la Guadalupana en el Santanaco buenas noches ahí visualizando los actores y venía pa' atañar brinconcito de amor tierra donde nací brinconcito de amor y venía pa' atañar vengo a casarte a ti y al día de mi amor jamás te olvidaré brinconcito de amor y venía pa' atañar brinconcito de amor brinconcito de amor brinconcito de amor ya no sufras, ya no sufras ingrata y si ya no me quieres pues sin modo tú sabrás tus razones chiquitita brinconcito de amor y si ya no me quieres y si ya no me quieres que te guste que te guste y si ya no me quieres que te guste esto hay que empezar por una chamón chacón carretando la noche sacándole frío si señor Los costes de pimientos, hasta allá, Jalapa 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 ¡Ay, amor, amor, amor! Ya no me hagas sorrir Subro, subro con mi mamacita Fue una noche tenebrosa y fría Cuando las horas de silencio me pasaban La noche y media de reloj tal vez cañía En los santeos de los sueños se levantaban A una mujer de amor me había ofrecido Pura y pereza mientras fuera y ella firme Más tristamente en su pecho me ha ofrecido Para el reino de la serpiente, para herirme Tanta mujer con Dios que te perdone Y en los sientes que en ti evito mis progresas Al menos no crees que prometiera que a ti quiera Y yo te ofrezco más de un pobre corazón Anda mujer, con Dios que te perdone Te arrepientes desde mi pecho a otras caderas En que a mi mano se arrepientes y te añabo en brindes Para que te digas a la joven que no hice mal Anda mujer, con Dios que te bendiga Ya no quisiste tenerte bien conmigo Están en piedra, en esta rocilla, me lo escribo Están andando, ya hay viento que estás contigo Era una noche, tenebrosa y cría Cuando las horas de silencio me pasaba Las doce y media en mi ronda lo estaría Dos grandeos más grandes que bajaba Jure quererme compadre, pensándome ya sincera Pues que yo te ofrezco más que un pobre corazón Pero sin saber que ella quería riqueza Y hoy mamacita Te sentí todo de allá Y si estás sufriendo es grata Es porque así lo quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.